Buenos días tenga cada uno de ustedes los que estamos acá y los que están a través de la pantalla tengan muy buenos días sean bendecidos sus corazones en esta mañana de domingo gracias por ser parte de una dulce comunión entre los creyentes o la asamblea es una bendición siempre poder compartir la palabra poder dar esa palabra de vida a cada uno de nuestros corazones la cual es la única que alimenta lo que está dentro de nosotros como ya había dicho alvin brevemente la el tema que traemos hoy es una de las cosas que tenemos que alimentar diariamente y es la confianza la confianza a una de las cosas es la confianza es la parte de la fe la fe es lo va a describir un poquito más adelante hebreo pero lo voy a tocar rápidamente se acuerdan que dice que la fe es aquello que no se ve la esperanza es aquello y se puede sonar redondante en esta mañana aquello que se espera aquello que se espera pero que no se ve la confianza está en que nosotros tenemos la plena seguridad en toda la certeza en que nosotros podemos contar con nuestro dios nosotros no solamente estamos no tenemos nada más la noción de que dios existe no solamente sabemos que él existe sino también que podemos confiar plenamente en él y en su voluntad nosotros confiamos a medida que conocemos usted no 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 puede confiar en alguien que no conoce pero nosotros conocemos a dios conocemos su palabra a medida que nosotros vamos vamos y conocemos a dios nuestra confianza va a comenzar a restablecerse y crecer la confianza que tenemos en su palabra es porque su palabra es veraz hemos 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 creído y estamos y confiamos en la palabra de dios confiamos en dios pero una de las claves es conocer y lo conocemos a través de su palabra me gustaría comenzar antes de seguir me gustaría comenzar con salmos vamos a salmos salmos capítulo 5 versículo 7 salmos capítulo 5 versículo 7 y he traído la traducción directamente de inglés porque la versión de inglés dice algo similar pero lo expande en la kim james y no sé si alguien quisiera leerlo en inglés en voz alta aunque yo lo he traducido pero también para que haya una noción de la traducción en inglés si alguien lo tiene salmos 5 capítulo 5 versículo 7 y me hace el favor de leerlo no no ok 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 ah dije 5 7 verdad era 5 3 perdón por eso es el 3 perdón no es el 3 no el 7 versículo 3 ok 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 en la en la kim james dice literalmente así dice por la mañana señor oyes mi voz Por la mañana presento mis peticiones ante ti. Espero con una gran expectativa en lo que harás. Este versículo en español dice un poquito diferente. Es similar, pero al poderlo desglosar, vuelvo y lo vamos a leer. Dice, por la mañana, Señor, oye mi voz. Jesucristo tenía la plena seguridad de que Dios lo oía, de que él lo escuchaba. Le decía, oh, yo estoy seguro de que tú siempre me escuchas. Él conocía que su padre lo amaba lo suficiente que cuando él se acercaba a él, Jesucristo era lo suficientemente importante para que Dios lo escuchara. Dice, gracias porque yo siempre sé que tú me escuchas. Y esta era la confianza y la seguridad. La confianza en que él sabía que podía contar con Dios como Dios y también como Padre. Esta era la confianza que él tenía de que cuando se acercaba a Dios orando o hablando, Dios lo escuchaba. Por la mañana, Señor, oye mi voz. Por la mañana presento mis peticiones. Presento una, dice, presento mis ruegos. Presento, y en español dice, aunque eso está traducido, déjenme ir acá. Dice, por la mañana, dice, oirás mi voz. Lo acorta, pero en todas las versiones o algunas versiones sí dices, mis ruegos, mis peticiones. Y la de inglés dice, presento mis peticiones ante ti. Y espero, con una gran expectativa en lo que harás. Y espero. Se sienta, se sienta con la confianza. Cuando dice, y espero, con una gran expectativa. Eso quiere decir que sabe que Dios va a hacer. Y dice, ok, me voy a sentar y voy a esperar a ver las maravillas. Voy a esperar en lo que tú harás. Estoy confiado. Tengo esa seguridad plena. Tengo esa confianza absoluta. Que puedo contar contigo, Dios. Que tú me escuchas. Y que como tú me escuchas, yo estoy sentado, esperando, con los ojos abiertos. Y emocionado en esa expectativa ardiente de corazón. Y ver lo que tú harás. Si vemos el versículo. Es un gran diamante en poder ver la confianza que nosotros podemos tener en nuestro Padre. Celestial. Esta confianza. Dice, por la mañana, oh Señor, oyes mi voz. Por la mañana, presento mis peticiones ante ti. Y espero con una gran expectativa en lo que tú harás. Esta es la confianza que tenemos en Él. En Dios. Esta confianza es parte de nuestra fe. La fe se traduce en parte como confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa, nosotros tenemos fe, ¿verdad? Y tenemos aún esa medida de fe. Pero esta creencia, esta fe, también se demuestra en una confianza absoluta en la confianza en el Padre y en su palabra. Porque le conocemos a través de su palabra y a través de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Podemos tener confianza. Podemos contar con nuestro Padre Celestial. Y por esta confianza, nosotros también creemos su palabra. Porque su palabra, lo ha dicho, que Él ha puesto su nombre sobre toda su palabra. Tenemos una confianza en que cuando nosotros tenemos nuestra mente en la palabra, esa confianza en conocerle a través de la palabra, de su voluntad, viene a nuestra vida. Y nos alimenta esto. ¿Se acuerdan que dice que la fe viene por ir y oír la palabra de Dios? Entonces, todo va junto. La confianza, la fe y la esperanza juegan como un equipo. Vamos a ir despacito. Vamos a Efesios. Vamos a ver a Efesios para complementar este versículo con el que hemos comenzado esta mañana. Efesios 3.20 Efesios 3.20 Muy conocido por varios y aún es un versículo que para muchos es favorito también por lo que dice, por lo que representa. Vamos a Efesios. Ahorita todavía le estamos dando vueltas a las hojas. Vamos a llegar a Efesios. Un poquito rápido. Efesios 3.20 Efesios 3.20 ¿Quién lo puede leer en inglés también? ¿Alguien lo tiene en inglés? En lo que lo busca, leelo en español. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y dice, y aquel, ya refiriéndose a Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dice, y aquel que es poderoso. Poderoso en que aquel que puede, que tiene la habilidad, el poder y el querer de hacer todo. El poder es, es la fuerza o la habilidad. Dice, y aquel que tiene la habilidad de poder hacer todo. Todo. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. De lo que nosotros podemos pedir acá en Salmo donde dice las peticiones, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos, lógicamente son ruegos, peticiones, deseos. Pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En inglés dice un poquito diferente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer. La palabra que dice que exceda. La palabra exceder. Cuando esa palabra exceder, quiere decir que rebasa. Que rebasa nuestras expectativas. ¿Lo tienen en inglés? Sí. Ok. ¿No es lo cual es? Ok. La versión dice excedently. ¿No o no? Ah, ya, algunas versiones dicen diferente. Hay una de ellas que dice que excede. Y aquel que es poderoso para exceder. Esta palabra exceder es que quiere decir que va a rebasar. Excedently. Entonces dice, aquel que es poderoso para poder exceder, rebasar, abundar en lo que nosotros pedimos. Aún en lo que llegamos a poder entender según ese poder que actúa en nosotros. El poder. Nosotros tenemos un padre que es poderoso y él ha depositado a través de Cristo en nosotros ese poder. Y dice, por la mañana, Señor, hoy es mi voz. Por la mañana presento mis peticiones ante ti. Espero con una gran expectativa. Porque me siento a esperar lo que tú harás. Y aquí Efesio nos está diciendo de que él es poderoso para exceder, para realmente rebasar de lo que nosotros podamos pedir, lo que nosotros podamos entender. Y nosotros tenemos esa confianza en que la palabra de Dios es verás y la palabra de Dios dice y Dios va a hacer. Y nos esperamos y estamos like, oh, ok. De acuerdo al poder que actúa en nosotros, vamos a ver cómo actúa Dios también. Y esta es la confianza que tenemos. Vamos a ver un poquito más de la descripción de la palabra confianza. Confianza es una esperanza firme. Esta es la confianza. Una esperanza firme que una persona tenga en algo que suceda. La seguridad especialmente al emprender una acción difícil. Y me gustó mucho esto porque aún dice una acción difícil. La esperanza y la confianza vienen con algo que es difícil. Por eso la misma palabra dice, ¿cómo vas a esperar algo si ya lo tenés? Nosotros esperamos algo que no se ve. Inclusive, y dice, y esta es nuestra fe. La confianza es la esperanza firme. Esa esperanza firme que una persona tenga en algo que suceda. Algo que, así como estamos leyendo en Salmos. Y voy a sentar para ver qué tú haces. Para admirar emocionadamente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Dios ahora? Voy a rogar en la mañana. Voy a pedirte y voy a esperar con esa gran expectativa que excede aún mi conocimiento. Y algo que suceda, la seguridad especialmente al emprender una acción difícil. Cuando nosotros decimos, oh esto, oh aquello. Y vemos. Vamos, vamos a Hebreos. Hebreos. Capítulo 1, versículo, no perdón, capítulo 11. 1, 2 y 6. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2. Y nos vamos a saltar hasta el 6 del capítulo 11. Ahora bien, nuestra fe en Dios es la seguridad. Ahora bien, nuestra fe, nuestra fe en Dios es la seguridad. ¿Cuál es la seguridad? La confianza, la plena y completa confianza en Dios. Y la absoluta confianza en Él. No que Él existe, sino que puede. Porque muchos dicen, cuando nosotros, un ejemplo, digamos, cuando alguien dice, oh, tú crees que Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros creemos y estamos seguros de la capacidad de Dios. Muchas veces dudamos de lo que Dios pueda o quiera hacer en nosotros. Entonces, cuando decimos, oh, entonces vamos a orar para que Dios me sane. Un ejemplo. Entonces, yo no dudo en el poder de Dios, pero muchas veces dudamos en que si Dios quiere hacerlo por mí. Entonces, esta confianza de que yo puedo contar con Dios está fallando. Porque nosotros podemos contar con Dios, no solo por lo que ha hecho, sino lo que puede hacer en mí. Lo que Dios puede hacer en mí. Esa es otra forma, ¿verdad? Yo, like, oh, cuando alguien podría decir, tú crees que Dios puede sanar y tú dices, gloria a Dios. Pero dice, crees que Dios te puede sanar a ti o que tú puedes orar por alguien para que alguien sea sanado. Ahora, cuando las cosas se tornan de alguna forma hacia mí, dudamos. Dudamos y no está esa confianza de lo que se ha dicho. Entonces, nosotros tenemos que tener la plena certidumbre, la certeza, perdón, la plena certeza de que podemos contar con Dios. Entonces, cuando Jesucristo dijo, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y estas palabras las dijo cuando él estaba ministrando también. Entonces, la confianza es de saber lo que Dios ha dado por medio de su palabra. Ahora bien, nuestra fe en Dios es la seguridad de lo que esperamos. Lo que nosotros conocemos de Dios es nuestra seguridad, es nuestra confianza en lo que nosotros esperamos, en lo que es lo que esperamos. Y nosotros, y la evidencia de lo que no podemos ver, la evidencia de lo que no podemos ver. Allá en Romanos dice que lo invisible de Dios se ha hecho visible. La fe es un asunto espiritual, no se puede ver. Pero la seguridad, la confianza en que podemos contar con él, está a través del Espíritu Santo, a través de ese don, y es un asunto espiritual. Dicen lo que no podemos ver. La esperanza no se ve, ¿verdad? La esperanza no se ve, pero también estamos seguros de que va a suceder. Porque es algo que se espera. Lo que, los que vinieron, déjenme ver, dijimos dos, ¿verdad? Los que vivieron hace mucho tiempo creyeron en Dios, y eso fue lo que hizo que obtuvieran la aprobación de Dios. Dice, los que vivieron hace mucho tiempo creyeron. Esta palabra creyeron, anteriormente dice, la confianza. Confiaron, confiaron en su palabra. Confiaron en su palabra. Sabían que podían contar con Dios. Cuando Dios les dijo algo, cuando Dios les prometió algo, ellos dicen de que vieron aún de lejos esta esperanza, pero tuvieron esa confianza, sabían que ellos podían contar con Dios, con lo que él había dicho en su palabra. Y ahora nosotros tenemos que regresar a estos principios y preguntarnos, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo yo aprecio estas palabras que Dios ha establecido en mi vida? ¿En qué nivel o a qué punto? Como anteriormente Dios les había dicho algo y dice, y los que vivieron hace mucho tiempo creyeron, confiaron en Dios. Sabían que podían contar con Dios y eso fue lo que hizo que obtuvieran la aprobación de Dios. Contar con Dios es creer que él puede y quiere. Contar con Dios es saber de que cuando su palabra dice de que él va a dar la provisión, yo solo oro por ella y espero y sé que va a exceder. Eso es contar con Dios. Saber que él tiene cuidado de nosotros y él va a proveerlo. Y dice, y ellos agradaron a Dios. Aquí no está hablando tanto de esfuerzo, sino de confianza. Por eso la misma palabra, vamos a saltarnos al 6. No podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en él. Cuando la palabra dice, no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en él. No es que él esté enojado. Simplemente él no puede darme lo que yo le pido si yo no creo que me lo va a dar. ¿Cómo voy a agradar? ¿Cómo voy a llegar? Y Dios va a decir, ok, acá. Porque Dios también nos va a dar, depende del poder que actúa en nosotros. El poder. El poder está en la confianza en la palabra también. No podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en él. Nosotros tenemos que confiar en lo que está establecido. Tenemos que confiar en lo que la palabra dice que tenemos. Todo lo que, todo el que se acerca a Dios debe creer que él existe y él recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo lo vamos a buscar? Cuando dice, no podemos esperar que Dios se agrade si no confiamos en él. Cuando yo le pido algo a Dios, pero yo estoy dudando que él me lo va a dar. ¿Cómo Dios me va a dar algo? También nuestro libre albedrío y nuestra libre decisión es el creer. Es mi decisión creer. Aunque yo tengo el espíritu, Dios quiere que sus hijos decidan. Decidan por su libre decisión, por amor, porque ellos, nosotros creemos y confiamos. No solamente creemos, sino la palabra confiamos. La confianza es, digamos, si alguien me pone una venda, ¿verdad? Y yo no veo y les digo, ok, tienen que dirigirme. Me dice, ok, camina recto y de ahí a la izquierda. Entonces yo camino, aunque no veo, porque confío en la voz que me está dirigiendo. Esa es la confianza. Cuando yo confío en Dios, estoy confiando en su palabra. Que sé que me va a guiar. Y que no me va a mentir. Y que me va a cuidar. Esa es la verdadera confianza en la palabra. Si yo puedo tener confianza en la palabra de alguien que me está guiando. O en este simple ejemplo, ¿cómo no voy a tener confianza en la palabra de Dios? Agradar. Agradar en el sentido de que él se pone feliz. Se pone feliz así como uno de padre, ¿verdad? Cuando decimos a nuestros hijos, oh, miren, hagan esto. Porque si no, se van a quemar. Y lo hacen a la primera, nosotros, yeah, ¿por qué? Porque confiaron en la palabra. Dios, cuando dice si agrada, es porque él se pone feliz que nosotros confiemos y vayamos a él. Es esta figura, ¿verdad? Vamos a Romanos. Romanos. Romanos 8. Capítulo 8. Capítulo 8, versículos 24 y 25. Capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. ¿Tiene en inglés? Can you read it? ¿Puedes leer la Reina Valera? ¿Puedes leer la Reina Valera? ¿Por qué? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es. Es esperanza. No es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice, sin embargo, la esperanza que ya ha sido vista no es esperanza en lo absoluto. Dice, la esperanza que ha sido vista no es esperanza en lo absoluto. Porque la esperanza equivale a qué? A esperar. Esperar. No lo veo, pero lo espero. Por eso la misma palabra es aquello que no he visto. Y Dios es un Dios de esperanza. ¿Por qué? Porque Él trabaja a través de lo que no se ha visto. Magnífico. Cuando yo aclamo la sanidad, a veces el mundo pone como esperanza como algo más débil. Oh, que tal vez sucede. No, la esperanza es la firmeza, ¿se acuerdan? Es la firmeza en la confianza de que algo va a pasar. ¿Se acuerdan? La confianza es la esperanza firme que una persona tenga en algo que suceda. Seguridad específicamente en emprender una acción difícil. Entonces, esta esperanza es la confianza, esta confianza firme de que aquello que no veo, sé que puedo contar con Dios para que acceda a lo que yo estoy pidiendo, pero aún no veo. Cuando yo oro por mí, por mi sanidad, yo no la veo, pero la proclamo, ¿verdad? No la estoy viendo en el sentido de que no la creo, sino que estamos pidiendo, ok, en el nombre de Jesucristo, sanidad. Estoy llamando a mi esperanza. No el tal vez, sino aquello que no se ve con la firmeza que Dios va a exceder mi expectativa. ¿Sí me explico? Por eso dice el Dios de esperanza. Y cuando nosotros vemos esta palabra que el Dios de esperanza o que Dios nos abunde en esperanza, esto quiere decir fe. ¿Por qué? Porque esto, porque esto, esta esperanza es aguardamos lo que no vemos. Y cuando dice aguardamos es guardarlo. Cuando lo tenemos y lo creemos y lo guardamos con confianza, con seguridad, y sabemos que podemos contar con aquel que ha prometido para hacer eso que nosotros esperamos realidad. Pero eso es contar con Dios. Saber que podemos contar con Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que podemos contar con Él. Podemos contar con su palabra que es veraz. Y el 25, no sé si lo leí, el 25. ¿Acaso quién espera? ¿Acaso quién espera lo que ya puede ver? ¿Acaso alguien que espera está esperando lo que puede ver? Pregunta, ¿verdad? Como nosotros esperamos lo que no hemos visto todavía, esperamos pacientemente por ello. Romanos 5, 3 y 4. Ahí mismo, solo unas paginitas. Romanos 5. Romanos 5, 3 y 4. 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 What it means to hope and anticipate in God's goodness. Ok. Vamos a leerlo ahora en español. Dice, no solo esto, sino que mantenemos la confianza. No solo en esto. Estaba hablando de lo previo, ¿verdad? Sino que mantenemos la confianza cuando vienen los problemas. Porque sabemos que experimentamos dificultades. Porque sabemos que experimentar dificultades desarrolla nuestra fortaleza espiritual. Dice, y no solo esto, sino mantenemos nuestra confianza. La confianza de que la firmeza de la plena seguridad y confianza. ¿De qué? De que podemos esperar en Dios. Podemos esperar en Él. Así como estábamos leyendo salmos. ¿Se acuerdan de salmos? Más adelante lo vamos a volver a leer. Un salmo que realmente, si se podría decir de una forma en inglés, explotó mi mente. No solo esto, sino mantenemos la confianza cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos contar en Dios. Porque su palabra tiene promesas. Porque su palabra nos dice que no estamos solos. Cualquier cosa que esté en la palabra y lo que conocemos de Dios y como conocemos de Dios, en estos problemas tenemos esta confianza. No solo en esto, sino mantenemos nuestra confianza. Confianza. ¿En quién? En Dios. Porque podemos contar con Él. Cuando vienen los problemas, porque sabemos que experimentar dificultades desarrolla la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es la habilidad o la virtud de resistir. Y cuando digo resistir, no estoy hablando de que alguien pone una pez y está like, ¡Ah! ¡No aguanto! O resistir cuando alguien cierra una puerta y no quiere que alguien más la abra. ¡Ay! ¡Que no se abra! No estamos hablando de eso. Resistir, la palabra resistir, aun cuando dice resistir al diablo y huirá de vosotros, está hablando de cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿verdad? La resistencia. Cuando usted hace ejercicio, ¿cuántas veces usted es una acción continua en algo que nosotros estamos desempeñando? Esta resistencia quiere decir que continuamente nosotros estamos ejercitando nuestra mente en la palabra. Y cuando ejercitamos nuestra mente en la palabra, estamos activando esa confianza a través de la palabra, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Esa esperanza, al conocer aquí a Dios y a través de su palabra, estamos ejercitándonos en esa resistencia, que es esta acción activa o continua de esta firmeza en lo que sabemos de Dios, en esto que nosotros podemos contar con el Padre. Y dice, y la fortaleza espiritual a su vez desarrolla un carácter maduro, y este carácter maduro trae como resultado una esperanza que se cree. Este carácter maduro, que el carácter, mucha gente lo confunde con temperamento. Dice, oh, aquella persona de que se enoja rápido, o que dice las cosas sin filtro, o si dice las cosas a rojo o verde, o dice, no, es que tiene un carácter fuerte. No, tiene un temperamento débil, porque si es así, se arranca, ¿verdad? Rápido. Entonces, el temperamento es muy diferente al carácter. El carácter maduro, el carácter fuerte, es todo lo contrario. El carácter, el carácter fuerte, o el carácter, perdón, maduro, una de las descripciones que encontré, ah, permítame un segundo, voy a buscarla, acá está. El carácter, el carácter dice, el carácter maduro dice, no se queja ni culpa a los demás. El carácter, tiene un carácter, carácter, vamos para, dice, el carácter, conjunto de rasgos, cualidades, o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, o a la manera de pensar y actuar de una persona, o algo colectivo, por lo demás que se distingue. Oh, perdón, y por lo que se distingue de los demás. Entonces, nuestro carácter, el carácter es prácticamente una actitud que nos distingue. ¿Cuál es el carácter de Dios? A Dios lo distingue, ¿qué? ¿Qué bueno? ¿Qué bondadoso? ¿Qué no está comparado o no se puede mezclar con la tiniebla? El carácter de Dios, vemos el carácter, porque si ese es carácter, no es temperamento, es carácter. Vemos el carácter de Dios a través de los atributos que él se distingue, se distingue de los demás. Entonces, el carácter, el carácter espiritual en nosotros es lo que nos distingue de los demás. Es esa, y dice, la naturaleza propia de cada cosa que lo distingue de los demás. Nuestra naturaleza nos va a distinguir de los demás. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza que viene de Dios nos hace distintos, y ese es el carácter. Mi carácter va a ser reflejado en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser distinto. El carácter, tu carácter maduro va a ser que tú te distingas. ¿Por qué? Porque vas a ser muy diferente a los demás. Ese es el verdadero carácter, el carácter maduro. Porque vamos acá, y dice así, estábamos en romano, ¿verdad? Romanos 5, 3 y 4. Estábamos en romanos. Y dice, y no solo, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la prueba y la esperanza, y la esperanza no avergüenza. Vamos a ir al que estaba acá. Vamos. No solo esto, dice, no solo esto, sino mantenemos la confianza cuando vienen los problemas, porque los problemas, o porque sabemos que experimentamos, perdón, lo estoy tratando de leer rápido, no solo en esto, sino que mantenemos la confianza cuando vienen los problemas, porque sabemos que experimentamos dificultades, o cuando experimentamos dificultades, se desarrolla la fortaleza espiritual, la fortaleza espiritual a su vez desarrolla un carácter maduro. El carácter maduro es a través de las dificultades. Cuando yo demuestro que puedo contar con Dios, tengo un carácter maduro. ¿Por qué? Porque mi carácter se identifica con Dios. Por el hecho que yo puedo contar con Él en las dificultades, entonces yo estoy siendo maduro en este carácter. ¿Por qué? Porque sé que puedo contar con Dios en las dificultades, en las tribulaciones, y puedo entender esto. Por eso es maduro. ¿Por qué? Porque puedo entender, y no solamente entender, sino tener la visión en Dios, y escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, y su guía en estos momentos difíciles, para mostrar que yo soy diferente a través de un resultado de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Ya sea la salida de un problema, que es la esperanza a lo que no veo. Esto es la madurez, es tener un carácter maduro. Porque puedo contar con Dios. Puedo ser distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento, la palabra me va a distinguir a mí, y voy a salir victorioso. Y voy a salir victorioso de ello. Y como resultado, dice el carácter maduro, y este carácter maduro trae como resultado una esperanza. ¿Una esperanza que qué? Que se cree. Como resultado trae esa esperanza. Magnífico, ¿verdad? Vamos a Isaías. A Isaías 40.31. Isaías 40.31. Isaías 40.31. 40.31. Isaías 40.31. Y dice así. Pero los que confían en el Señor verán renovadas sus fuerzas. Volarán alto con las alas como águila. Correrán y no se van a cansar. Caminarán y no se van a agotar. Similar a los de romanos. ¿No les parece? ¿No les parece? Porque está hablando lógicamente de tribulación. Dice van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a agotar. Está hablando de una acción progresiva. De resistir de esto, de esta madurez. Pero los que confían en el Señor verán renovadas sus fuerzas. ¿Qué es la palabra renovada o renovar? ¿Qué es la palabra renovar? Nosotros muchas veces nos pensamos. Dice que es como cuando decimos renovar fuerzas, renovar la mente. ¿Qué es la palabra en sí renovar? La palabra renovar, dice renovarán las fuerzas. Quiere decir la confianza. Renovar la mente no es distinto. Es la confianza. Una mente renovada equivale a la confianza. Porque aprendimos de que cuando estamos en dificultades o cuando estamos en algo que para nosotros es difícil, el carácter maduro, confía. Confía en lo establecido y confía en lo dicho. Confía. Una mente renovada equivale también a la confianza que podemos contar con Dios y podemos contar con su palabra. Por eso es que nosotros, de nuestra libre decisión, optamos por obedecer la palabra y por dejar que la palabra nos guíe. Porque esta confianza nos hace a que nosotros accionemos de acuerdo a la palabra. Es simple, ¿verdad? Cada vez que nosotros decidimos renovar la mente, estamos confiando en Dios, que podemos contar con Él, con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha establecido. Cuando digamos Margarita se quiere enojar. No, la palabra dice eso. Estoy contando con Dios. ¿Por qué? Porque el carácter maduro me va a distinguir. ¿Por qué? Porque lo que me distingue es la palabra. Y la palabra me va a decir, ok, Margarita, ve acá. No te preocupes. Aunque no lo veas todavía el resultado, camina por esto acá y camina y me dirige. Y la esperanza que es hasta el final de llamar lo que no es, entonces voy a ver el resultado. Pero la mente renovada es la confianza también que puedo contar con Dios. Y como puedo contar con Dios, puedo dejar que Él me guíe a través de su palabra. Por la buena voluntad. Entonces, renovar las fuerzas o mente renovada es la plena confianza de que puedo contar con Dios. Así como cuando yo oro y puedo contar que las cosas hacen, yo puedo en el momento traer la palabra a mi mente, renovar mi mente, renovarla, porque sé que puedo contar con esa palabra. Puedo contar con Dios y con la palabra que ha dejado. Y la mente renovada quiere decir restaurada, restablecida, reanudada de algo que había sido interrumpido. La mente renovada quiere decir restauración. Mi mente ya ha sido amiga de Dios, ¿verdad? Nosotros somos amigos de Dios y mi mente es amiga de Dios. Es restablecida, reanudada, que había sido algo interrumpido y poner algo nuevo. Eso quiere decir renovar, poner algo nuevo. Cuando hablamos de renovar fuerzas o mente renovada, estamos hablando de todas estas características de poner algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo que pongo en mí cada día? La palabra. La palabra es aquello que alimenta a mi nuevo yo. Y dice cada mañana es nueva. Entonces, yo nuevamente pongo la palabra. Pongo eso nuevo en mi mente. Nuevo, 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 nuevo. ¿Por qué? Porque confío en eso. Confío en la palabra. Vamos, confío, confío. Confiar no es solamente decírmelo una vez, porque eso no es confianza. La confianza es continua. Es like, vamos, yo confío, vamos, boom, boom, boom. Y tomo esta resistencia, esta acción. La mente renovada y renovar fuerzas equivale a la confianza, dice, pero los que confían en el Señor verán renovadas sus fuerzas. Los que confían en el Señor van a renovar sus fuerzas a través de la palabra y a través del espíritu. ¿Cómo voy a renovar mis fuerzas si no tengo la palabra? Los que confían, entonces, mente renovada o fuerzas renovadas está establecido en la confianza. Vuelvo y repito, usted no va a hacer algo en una instrucción de alguien que no confía. Simple. Pero cuando nosotros estamos comenzando a confiar en Dios, vamos a ver que en estos momentos difíciles vamos a confiar en Dios y nuestra mente va a ser renovada y nuestras fuerzas van a ser renovadas. Cuando dice, ¿de dónde viene mi fuerza? Cuando dice, ¿de dónde viene mi fuerza? Dice el salmista. ¿De dónde viene mi fuerza? De Dios. No veo la fuerza. Porque no veo la fuerza, ¿verdad? Como una animación y veo algo caminando y es la fuerza. No veo la fuerza. ¿Por qué? Porque espero algo que no veo, no veo la fuerza, pero confío en Dios y Él me la da. Confío. Tengo esa fe, la creencia de Dios, ¿verdad? Puedo tener la completa confianza en Él, en su palabra. Y por eso, eso produce una activación en mí. Para, ya para casi finalizar, vamos a ver unos versículos más, unos cuatro versículos más. Mejor dicho, declinando. Vamos a Filipenses, Filipenses 2, Filipenses 2, Filipenses 2 del 1 al 5. Ahora, pues, si están animados por estar en Cristo, si están consolados por su amor, si comparten juntos en espíritu, si tienen compasión y simpatía, entonces completen mi gozo, teniendo el mismo modo de pensar y amar, permaneciendo espiritualmente unidos y con un mismo propósito. Tres, no hagan ninguna cosa con un espíritu egoísta o orgulloso, sino piensen con humildad unos de otros en cosas mejores que las que piensan ustedes mismos. Ninguno debería preocuparse por sus propias cosas, sino preocuparse por los intereses de los demás. La actitud que deberían de tener es la misma que tenía Jesucristo. Traigo esto porque estamos hablando de actitud. Todo esto habla de actitud, ¿correcto? Entonces, la mente renovada o aún la confianza misma es una actitud. Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud. Que tengamos ese, cuando dice, que nos da la clave de lo que Él quiere. Dice, si ustedes tienen este mismo pensar, este mismo sentir que hubo en Cristo, si quieren completar esto, no hagan las cosas por el egoísmo. Y el egoísmo es like, oh, yo lo puedo hacer, oh, yo lo puedo hacer mejor que tú. Cuando nosotros tenemos todo esto, entonces va a ser difícil renovar la mente porque nuestra actitud es diferente. Entonces, eso marca la diferencia. Cuando dice, oh, no, es que yo no puedo dejar de enojarme. Es por la actitud. Es una actitud. Entonces, mi pensar tiene, por la libre decisión, tengo que ver en la confianza en Dios. Es like, ok, no es por mí. No tengo que encerrar esto en mí. Es decir, no unidos. Es decir, permaneciendo en esto con el mismo propósito. ¿En qué? El mismo propósito de Dios y el mismo propósito de Jesucristo. ¿Para qué? Para llegar, aún la palabra dice, para llegar a ser como un hombre maduro, como Jesucristo. A Jesucristo lo pone como eso, como un hombre maduro. Pero, ¿dónde, dónde es que nosotros tenemos que ver, de dónde viene nuestra actitud? Ya sea de la confianza o ya sea de la desesperación, de dónde viene esa actitud. Vamos a ver. ¿En dónde radica una actitud, una desconfianza o confianza? Vamos a Santiago 1. Santiago 1 y vamos a leer del 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Can you read it in English, please? No. 5 al 8. 5 al 8. If you don't have all the wisdom needed for this journey, then all you have to do is ask God for it. And God will grant all that you need. He gives lavishly and never scolds you for asking. The key is that your request be anchored by your single-minded commitment to God. Those who depend only on their own judgment are like those lost on the seas, carried away by any wave or picked up by any wind. Those adrift on their own wisdom shouldn't assume the Lord will rescue them or bring them anything. The splinter of the violent loyalty shatters your compass and leaves you dizzy and confused. Ok. Santiago. Dice, si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios. Esta es una forma de decir que nosotros podemos contar con Dios. Esta es nuestra confianza, que cualquier cosa que nosotros pidamos, cualquier petición que nosotros tengamos, Dios nos escucha, cualquiera. Y este es un ejemplo de que nuestra confianza es en Él. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y sin retención, y sin retener nada. Y en otra versión dice que Él la da sin reproche, sin reclamarte. Oh, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Verdad? Pero cuando pidan, recuerden confiar en Dios. Cuando pidan algo a Dios, recuerden que al momento de pedirlo, confíen en Dios. Hermoso, ¿verdad? Pero cuando pidan, recuerden confiar en Dios. Háganlo sin dudas. No dudas. Veamos el contexto. Háganlo sin dudas. ¿Dudas en qué? En la confianza en Dios. Oh, es que tal vez Dios lo puede hacer. Tal vez Dios no lo puede hacer. Esto es muy grande para Dios. La duda que Dios no quiere que tengamos es que nosotros estemos pensando lo que el diablo le dijo a Eva. Que Dios no tenía interés en ella. Otras palabras, ¿verdad? Dice, pero cuando se acerquen a Dios, háganlo. Dice, pero recuerden que cuando pidan, recuerden confiar en Él. Que ustedes pueden contar con Él. Que Dios puede, quiere, que es poderoso para exceder todo lo que ustedes pidan. Que Él siempre los escucha. Sin reproche. Él está ahí constantemente. Dice, acuérdense de que, háganlo sin dudas. Sin duda. ¿De qué? De que pueden contar con Él. Porque quien duda es como las olas del mar que son llevadas de un lado por otro viento. Y ninguna persona que sea así debe pensar que podría recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque están dudando. ¿Cómo van a, se acuerdan de hebreos? También dijo algo similar. Alguien que se hace, tiene que confiar. ¿Cómo van a esperar que Dios les va a dar algo si no confían en Él? Miren acá, dice acá. Y ninguna persona que sea así debe pensar que podría recibir algo de Dios si no confían en Él a la hora de acercarse a Él. Porque sus mentes van errantes. Son inestables en todo lo que hacen. Y dice, y todo lo que hacen. Dijimos hasta el 8. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Sí, no, tal vez, tal vez Dios lo quiera, no sé. Entonces no están ni seguros en la confianza que tienen que tener en Él. Pero dice, vayan a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Pero acuérdense de qué. De que a la hora de acercarse confíen en Él. Confíen en Él. Hermoso. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Lo voy a leer rápidamente. 2, 14. Por supuesto, las personas que no son espirituales no aceptan lo que viene del Espíritu de Dios. Pero, porque para ellos es necedad y no pueden entenderlo. Porque lo que es espiritual necesita examinarse de esta manera espiritual. Las personas que son espirituales lo investigan todo y ellos no son investigados por nadie. Dice, y por supuesto, las personas que son espirituales lo aceptan. Que el carácter fuerte, ¿qué es lo que va a decir? Lo espiritual de mí, voy a confiar en Dios. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Dice, podemos estar seguros de que Él nos escucha. Él nos escuchará siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. ¿Cuál es conforme a su voluntad? Que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Y para terminar voy a cerrar con el versículo que comenzamos. Que es Salmo 5, 3. Que dice, por la mañana, Señor, hoy es mi voz. Por la mañana presento mis peticiones ante Ti. Y espero con una gran expectativa en lo que puedes y lo enloquearás. Dios le bendiga. Este ha sido el tema La Confianza.